Y el bono 14 se convierte en un reactivador de la economía nacional, pero también en un atractivo para grupos al margen de la ley. La Cámara de Comercio solicitó un incremento en seguridad en puntos clave. De acuerdo a autoridades de Cámara de Comercio, la economía nacional se ve beneficiada con el ingreso extra que tienen los ciudadanos debido al pago del bono 14. Son varios miles de millones de quetzales que se inyectan a la economía y un alto porcentaje de esto va a parar al consumo. Adicionalmente a ello, otras personas también organizadas pagan deudas que han adquirido en el transcurso del tiempo. Otras personas también estos recursos los pueden invertir en proyectos medianos, ya no solamente el consumo de artículos pequeños, sino pueden invertirlo en otros artículos de mayor precio. Pero tal y como se incrementa el comercio, también se eleva el costo de seguridad para el resguardo por grupos de extorsión. Siendo muy claros, el tema de seguridad es uno de los mayores problemas que enfrentamos los empresarios. Una encuesta que ha hecho la Cámara de Comercio de Guatemala establece que del 8 al 15% de los gastos de las empresas se va en temas de seguridad. Es un costo sumamente elevado y nos vuelve en muchas áreas poco competitivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!